¡Uuuuuh! ¡Muah! ¡Feliz Navidad, cariño! Ehm... ¿Cariño? ¿Pero dónde está Masia? ¿Masia? ¿Hola? ¿Cariño? ¿Estás en casa? ¿Hola? ¿Dónde está Masia? ¡Qué raro! O sea... No me puedo creer que Masia me haya abandonado el día de Navidad, tío ¡Masia! ¡Hola! ¿Ya viene en casa? ¿Cariño? Pero si... ¿Qué hace la cocina? Cariño, ¿estás sorda? ¡Ay, cariño! ¿Pero qué hace? Masia, hola, aquí ¡Hola, cariño! ¡Estaba concentrada! ¡Muaah! ¡Feliz Navidad, cariño! ¿Pero qué haces aquí en la cocina? O sea, pensaba que ibas a estar en la cama, me ha sorprendido Pensaba que me habías abandonado o algo, ¿sabes? ¡Ay, no, cariño! ¿Qué cosas dices? Que ha llegado el cartero y me ha dado una carta y también me ha dicho una cosa, cariño ¿El cartero? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho el cartero? A ver, cuéntame... ¡Me ha dicho que si no llegamos al reto de 30.000 likes ¡Desaparecerán todos los regalos del mundo! ¿Cómo? O sea, que si no llegamos al reto de 30.000 likes en este vídeo, desaparecerán todos los regalos de Navidad que les han dejado Papá Noel este... O sea, a ver, a ver, a ver, a ver... O sea, este día les han dejado regalos, ¿no? O sea, si no llegamos al reto de like, esos regalos van a desaparecer como si se los hubiesen robado. ¡Efectivamente! ¡No, pues chicos, reventamos el reto de 30.000 likes para que nuestros regalos navideños no desaparezcan! Que yo no quiero perder al iPhone X, tío, que lo tengo aquí en el inventario, mi iPhone X, tío Yo no quiero perderlo, por favor, así que chicos reventámosle like, suscribiros, muy importante y comentar, ¡Feliz Navidad! ¡Esperas para el año nuevo 2018, cariño! ¡Muaah! ¡Ay! ¡Pero es verdad! A ver, es que no me acordaba, pero... ¡Y los regalos de nuestros hijos! O sea... ¡Ay, Dios mío! ¡Es verdad! ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado? ¿Qué te han traído el cartel? A ver, cuéntame. ¿Qué es eso? ¿Una carta? ¿Es para mí? ¡Carta de Santa Claus! ¡Carta de Santa Claus! Vale, o sea, es verdad que contactamos con Santa Claus a ver qué pone aquí. ¡Estimado Masi! Lamento lo ocurrido. Con las prisas del día de Nochebuena me olvidé de entregar los regalos a tus hijos. Ahora mismo me encuentro en el Polo Norte, así que como disculpa he decidido invitaros a ti y a Masi a venir. ¡Que nos han invitado al Polo Norte, cariño! ¡Qué guay! Espérate, que sigue, que sigue, que sigue. Junto a esta carta tenéis dos plastilinas especiales para viajar al Polo Norte. ¡Santa Claus! ¡Cariño, que nos vamos a viajar al Polo Norte! O sea, vamos a conocer dónde se hacen los regalos y cómo se hacen. ¡Qué guay! Vale, espérate. ¿Y las plastilinas donde están? ¡Ah, las tienes tú! Vale, toma, toma. ¿Qué es esto? ¡Plastilina navideña! Vale, ¿tú tienes otra, cariño? Vale, perfecto, perfecto. Vamos para afuera, vamos para afuera. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ir al Polo Norte a visitar la fábrica de regalos de Santa Claus. ¡Cómo mola, cariño! Vale, venga, tú primero. Venga, vamos, cómetela a Plastilina, Plastilina. No, para ti no hay, señor Golem. Vamos, vamos, cómetela, cómetela. Ay, cariño. Vale, vale. ¡Vámonos al Polo Norte, sí! ¡Ah! ¡Cariño! Cariño, ¿estás bien? ¡Masiado! ¡Cariño, levanta! Cariño, cariño. ¡Ay, cariño, pero... ¿Estás bien? Es que cada vez que te metes en el mundo en Plastilina, ¿pero qué te pasa en la cabeza, cariño? No, ven aquí, ven aquí un momento, ven aquí. ¡Cariño! ¡Cariño, ven! Yo te quiero, vamos a bailar juntos. ¡Nene! 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 ¡Pero, de momento, es verdad que hemos venido al Polo Norte! ¡What?! Pero... ¿Qué leches? ¿Qué? ¿Quién ha sido? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Mira de ahí! ¡Mira de ahí! Pero... ¡Es que es Santa Claus! ¡Santa! ¡Santa! ¡Hola, compañero! Creo que... ¡Está haciendo algo! Creo que nos están lanzando regalos, pero, cariño, ¿está para quién será? ¡Será para el bebé Masito! ¡Jo, jo, jo! ¡Un feliz caminar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué tal, Masi? ¡Un abrazo! ¿Qué tal? Pero, compañero, se nota que estás en tu salsa, aquí en el Polo Norte, ¿eh? ¡Cuánto tiempo! ¡Claro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Mira! ¡Santa! ¡Está muy happy, eh, compañero! Sí, además, es que... Aquí estoy más esbelto, ¿me has visto? Estoy más delgadito. ¡Es que hemos venido al mundo a placer! ¡Estamos en el Polo Norte de plastilina, cariño! ¡Como pola! ¡Mira, te he tirado un regalo para ti! Es para mí también, pero... Yo pensaba que... ¡Mira, Santa! ¡No tienes por qué! Es que este es el iPhone Y. Este es el del año que viene. ¡El del año que viene, ya! ¡Prototipo, Ale! ¿Y esto dónde lo guardo? ¿Dónde lo tiro? ¿Qué hago con esto? ¡Mira, no! Déjalo aquí, si quieres. Mira, lo que vamos a hacer, si te parece bien, para compensar, porque... Te pido disculpas otra vez, ¿eh? Porque me olvidé de los regalos totalmente. ¡No pasará, Santa! ¡Yo te quiero mucho, compañero! Lo que vamos a hacer es que podéis coger los regalos que queráis y los cargáis en este tren. ¡En el tren! ¡Vale! ¡Tenemos que guardar regalos en el tren! Vale, vale, Santa, pero... A ver, ¿cómo nos metemos por aquí detrás, entonces, no? ¿Alguien te diría que subís? Espérate, espérate, espérate. Yo me subo, ¿vale? ¡Opale! Ahí, vamos a ayudar a Santa, vale. Dame, dame regalo, dame regalo. ¡Dame regalo! ¿El qué, perdona? Vale, ahí está perfecto. ¿Que te comiste la cena, Santa? Bueno, yo os dije que estoy así un poco regordete. Bueno, a ver, a ver, no pasa nada, no pasa nada, Santa. Nosotros te lo perdonamos, ¿vale? Espera, un momento. Espérate, ¿y quién lleva...? Cariño, pilota tú el tren, cariño, venga. Súbelo, súbelo también. ¿Pero yo para qué quiero eso y no quiero eso, Santa? No, por favor, que luego os lo... A ver, hemos venido a cuarte, Santa, no por regalos random. Queremos regalos para nuestros hijos, para el bebé Masito, para Masita, para el bebé Noob, ¿sabes? Ah, bueno, pero este también... Mira, si disfracéis a este muñeco... ¿Quién ha pedido eso? Me estás sujetando a mí. O sea, ¿quién ha pedido ese muñeco, Santa? Por curiosidad. Pues creo que le ha pedido tu vecino para tirarle ladrillos o algo así ponía en la carta. ¿El no ha pedido eso? Bueno, da igual. Toma, cariño, sube eso. Masia, coge esto. No, no, oye, no sube ese regalo. Vamos ahí, vamos ahí, está perfecto. Vale, ahí. Ya está. Vale, Santa. Oye, ¿y ese regalo que hay ahí para quién es? O sea, ese regalo gigante. O sea... Uy. Creo que eso es para Masito. Es la bomba nuclear que ha pedido. ¿Cómo que bomba nuclear? Que dice que el niño ha pedido la bomba nuclear. Este es muy especial. ¿Cómo que...? Espérate un momento, que voy a ojear la lista. Da un momento a ver. ¿Y cómo...? Oh, que tiene como un gancho, como el de la feria. ¡Qué guay! Sí, este es de Masito, eh. Vale, pero espérate. Hay que traer el tren, cariño. Trae el tren hacia atrás. Vale, vale. Oh, ahí lo estamos bajando. Este es para moverlo. A ver, vale, con cuidado. Un momento, a ver, vale. Y este creo que era para bajarlo, a ver. Yo te voy diciendo. Ahí está, perfecto. Ahí, ahí, ahí. A ver. Un momento, un momento, un momento. Lo bajo más. A ver. Sí. Ahí ya está. Ahí, perfecto. Vale, perfecto. Ok. Y ahora con esto creo que lo apretamos. A ver, si no me equivoco. A ver, si hago así. Eso es. Y ahora hay que levantarlo. Vale, ahora hay que levantarlo. Ahora hay que levantarlo, venga. ¡Levántalo, Santa! Vamos ahí. Ahí estamos. No, no, ese no era. Ah, sí, sí, sí. Lo estamos levantando. Vale, perfecto. Y ahora con esto hay que girarlo para la derecha. Eso es. Ay, no, espérate, que no lo he pillado. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate un momento, Santa, que esto es maquinaria complicada. Ahí está, para la derecha. Eso es. Ahí está, vale, perfecto. Vale. Y ahora... ¿Seguro que está bien o hay que enviarlo más para atrás? Ahí, ahí. No, no, hay que moverlo, hay que moverlo. Hay que traerlo así aquí, creo. A ver, espérate. Es la última palanca, ¿no? O sea... Sí, ese es. Ya está. Ahí, no. No, no, no. Aquí ha aparcado. Un poquito más hacia acá. Vale, sí, espérate. Ahí lo suelto, vale, perfecto. Ahí. Ahora hay que abrir el gancho. No, hacia aquí. No, no hay falta. Puedes abrir ya el gancho. Vale, abro el gancho. Ahí para abajo. Vamos ahí. Me quedo aquí. ¿Por qué no se abre el gancho? ¿Puede ser que se abre? Hacia el otro lado, hacia el otro lado. Eso es. Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado. Pero es que es muy grande ese regalo, Santa. ¿Qué tiene ahí dentro el niño? O sea... No lo sé, es lo que pidió Masito. Es confidencial. ¿Cómo que es confidencial? Pero si se lo voy a ver luego en mi casa. ¡Ay, aquí se cae! ¡Oh! ¡Entró! ¡Entró, perfecto! Vale, un momentín. A ver... ¿Tú crees que cabrá por el puente? Vale, cariño, dale para adelante, cariño. Venga, vamos. Tíralo, tíralo. Espérate. Me voy a quedar yo aquí para... ...jentarlo así con la cabeza. Cuidado, dale para adelante, cariño. ¡Arranca! ¡Arranca el tren! ¡Vamos ahí! ¡Chu, chu! Cuidado. ¡No, no, no! Se cae, se cae. Vale, aguanta. ¡Yo la aguanto, yo la aguanto! ¡Yo la aguanto! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que se cae, que se cae el regalo! Cuidado. Me voy a caer, me voy a caer. No, para, 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 para. Masia, Masia. Masia, para, cariño. Paro, paro. Hacia adelante. Un poquito hacia adelante, por favor. Cuidado, cuidado. A ver. Si es que puedo hacia adelante, pero... Y ahora este regalo lo hemos perdido. Ay. Pesa mucho esto. A ver. Podemos hacer algo, si quieres. Puedo llamar luego a los elfos y que me ayuden. Porque esto va a ser imposible ahora, eh. ¡Espero que ha pedido el niño por Navidad! Bueno, da igual, da igual. Pasadnos. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Parante, parante! ¿Pero qué haces? Masia, que... Espérate, espérate, cariño. A ver, un momento, un momento. Levanta, levanta. A ver, ya está, ya está. Mira, Masi. Vale. Dime, Santa, ¿qué ocurre? Mira la zona de las catapultas. De mi catapulta. Mira, eh. Ya verás. Esto te lo dedico para ti, ya verás. Mira. ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Qué guay! ¿Lo hemos enviado al mundo real ese regalo o qué? Claro. ¡Qué guay! Y ha salido un fuego artificial, ¿no lo has visto? Entonces, tenemos que enviar estas cosas al mundo real, ¿no? O sea, tirarlas por el hueco ese, ¿no? O sea... ¡Claro! Estos son los regalos de nuestros hijos. Vale. Este supongo que es para el bebé Noob. Este será para Masita. Esto para el Noob. El del bebé Masito, pues, está ahí a lo lejos porque... ¡Mira! ¡Juegos artificiales! Mira, mira, Masi, otra vez. ¡Wow! ¡Cómo mola! Vale, vale. A ver, cariño. Creo que es aquí. Mira. Para, para el tren. Paralo, paralo. Cariño, pero... Cariño, para el tren. Cariño, ¿qué le voy a por regalar Masito? Un momento. Pero que no puedes. Que eso es muy grande, cariño. Que ha pedido algo muy grande el niño. No sé qué ha pedido. Bueno, da igual. Tengo que tirar los regalos por aquí dentro. Entre los tres no podemos. No puedo, que el regalo pesa mucho. Por favor, que alguien me ayude por aquí. Una ayudita. Ay, pero cariño, es que entre los tres no podemos el regalo de Masito. Pues no sé, pero ahora mismo estoy descargando el tren. Vamos, cariño. Vamos, ahí. Vamos, tiralo por ahí. ¡Ole! Vale, ya... Mira cómo sale esto. Vale, perfecto. Muy bien. Esto no... Esperate, tengo que levantar mal. Cariño, tiene que ser con dos manitas. Ahí está. Pasa, pasa, pasa. Pero que aunque estén amarrando al tren, que no sé por qué, pilla el regalo Masi. ¡Ah! ¡Ah! Un poquito más. Vale, perfecto. Y ahora me faltaría este maniquí extraño. Ahí está. Espérate, esto pesa mucho, esto pesa mucho. Espérate, esto lo tiro yo. Esto es para el Noob. ¡Ah! Un momento. Vale, lo tiro por aquí. Espérate. Este tiene... Tiene el nombre del bebé Noob. Adiós. ¿Cómo que? ¿El bebé Noob, has dicho? Sí. Espérate, lo tiro. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Estáis en la catapulta? ¡Vale, tiralo, acepto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Vamos! 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 Acá ahí arriba. Oye, por cierto, ¿y esta barra qué es? O sea, ¿es que cuantos más regalos hay más si quena o cómo va eso? Es la cantidad de niños que son felices ahora mismo porque han recibido su regalo. ¡Oh, qué guay! Vale, entonces nuestros hijos todavía no son felices de todo. Es como la barrita de likes. Vale, vale, qué guay, qué guay. Cuantos más likes hay, pues más regalos. Vale, vale, Santa. Y entonces, a ver... Menos mal. Espérate, espérate, que tengo el recambio del regalo que acabamos de atorar ahí arriba. ¡Ah, vale! Vale, es otro igual. Es verdad, vale, vale. Vamos, Santa. Pues envíalo por aquí. Pero, ¿os habéis dado cuenta de lo complicado que es trabajar aquí, verdad? No, no. Si es que estoy flipando, Santa. Me mola un montón esto. O sea, normal que te guste la Navidad, Santa. La gente dice... Es que solo trabajas una vez al año. Sí, bueno, pero mira todo el trabajo que hay. Ya, pero en verdad sí es muchísimo trabajo, vale. Mira. Bebenup, ahí va tu regalo. A ver si llega, a ver si llega. Creo que este va a ir al mismo lado, eh. A ver... ¡No, este ha llegado, este ha llegado! ¡Muy bien! Lo empujo, lo empujo, lo empujo. ¡Vale! Ahí va el regalito para el Venu. Vamos por ahí. Eh... Eh... Ahí está. ¡Hasta luego! ¡Woohoo! A ver, que mira la lista. Vale, tenemos regalos para todos, Santa. Vale, cariño. Un buen día. Cariño, pero ¿qué haces ahí arriba? Los regalos están aquí debajo. Uy. Está cayendo. Vamos, vamos, tírate. Vamos, vamos. Baja, baja. Cariño, cuidado. No te caes por un hueco. Cariño, cuidado. No, cariño, no. Cariño, no. Voy a por ti, cariño. ¡No! ¡No, que está ahí arriba!